¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día estoy acá en Chiloé. Les voy a mostrar en un río que no sé cómo se llama, pero si es que en su GPS buscan líneas azules, se llama Blue Lining. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo cómo hacerlo. Pueden empezar a descubrir ríos por las propias. Yo en este momento andaba en otro paseo, pero el paseo incluía algo de pesca. Les voy a mostrar lo que ando trayendo. Así que bueno, traje una caña tenkara, ninfas y líneas tenkara en su respectivo rollito. Es un paquetito bastante cómodo, típeto obviamente. Estos vamos a andar trayendo y aquí traje los waders y bototos de vadeo y este clip para colocar la cámara en alguna parte del cuerpo, seguramente en esta correa, para filmar en terreno. Así que voy a armar este setup y lo voy a armar tipo pesca por tensión. Y les voy a mostrar cómo lo hago, así que esténse atentos. Ya bueno, aquí está la caña. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo a un review o un unboxing que hice. Es una caña de la marca tenkara.co. La compré en Massdrop. Por si alguien está interesado, también voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a Massdrop. El líder es que estoy usando, un líder trenzado, un poquito más corta. Esta caña es más corta de lo normal de una caña tenkara, pero la idea es esa porque es una caña transportable. Si se fijan, mide como 30 centímetros. Entonces, al final del... no sé si lo van a poder alcanzar a ver, pero ahí al final del líder, ahí hay una anilla de acero de 2 milímetros y después típet que finalmente tengo con una ninfa. Y básicamente esto la va a pescar a ninfa por tensión, que es muy similar a la pesca al hilo, con la diferencia que esto no es hilo, pero mi indicador de pique va a ser la punta acá del líder. Se me olvidó traer las ceras. Si estuviera trayendo las ceras que me regaló Juan Cortís de Chile Pesca Mosca, podría pintar la parte superior de este típet y así detectar mejor la picada, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Total, este color yo creo que lo puedo detectar. El día no está muy soleado. Así que vamos a ver cómo nos va. Yo creo que para evitar enredo voy a partir pescando con una sola ninfa. Ando sin red. Yo creo que si pesco con dos ninfas puede que al tratar de liberar el pez me pinche. Bueno, vamos a ir probando. Yo creo que voy a pescar una hora, una hora y media y de ahí de vuelta para la casa. Así que este videoblog es cortito, pero espero que les guste. Como les decía, este río lo pillé por Blue Lightning. Tuve la suerte que había un acceso, así que es muy probable que tampoco esté algo recorrido. Aunque Chiloeno es muy conocido por la pesca, por lo tanto espero que la gente no nos venga a pescar tanto. Me espero. Vamos a hacerle empeño entonces muchachos. Acompáñenme, me voy a cambiar, me voy a poner pantalones de vadeo. Tengo unos pantalones de vadeo que compré en Chile Pesca Mosca. Voy a dejar un link en la descripción del video. Porque con pantalones de vadeo para ríos tan pequeños como este, ya les voy a mostrar otra toma. No es necesario que sea más. Bueno, si se hace calor en pleno verano pueden hacer wet wading o vadeo mojado. Ya se viene un video, yo por ahí por marzo vamos a hacer un video al respecto. Bueno está el río, atrapé una peladilla, ¿qué tal? Es una peladilla, el puerto de una cuarta. Hace mucho tiempo que no he pescado una peladilla, yo diría unos 25 años, ahí se fue. Como les comenté hace un ratito, este es el setup que estoy haciendo. Una mosca arriba, tomó la pesantel en el anzuelo número 16. Y abajo tengo un perdigón bastante pesado, el anzuelo número 12 me parece. Y logré capturar una peladilla aquí en medio de Chiloé. La peladilla no sé si es autóctona, voy a dejar acá, abajito va a parecer si es autóctona o no, voy a seguir pescando. Como pueden ver es muy bonito el río, muy contento. Pescando con Tenkara y la ventaja del Tenkara es que se puede llevar a todos lados, no hay necesidad de andar cabiendo carrete, etc. Yo sé que a muchos de ustedes les puede parecer algo que no es pesca con mosca, pero yo lo disfruto igual, especialmente en lugares así, en donde uno sale a pescar un rato nomás y así uno anda trayendo en el auto algo liviano. Bueno, pensé en traer las cañas tradicionales, pero no quise, porque como íbamos a ir a otro lado, íbamos a muelle de luz, no quise dejar en el auto tanto equipo. Y en el caso de que me robaran, si me robaran esta caña no es tanto, pero ya caña, carrete, etc., me empieza a doler más. Aunque acá en el sur la gente no es ladrona, pero bueno, era para prevenir solamente. Ah, ahí se me fue. Pero en este caso era una trucha Fario, pero del mismo porte de la peladilla. Voy a tratar de capturar una toma y explicarles un poquito de Tenkara, voy a tratar de que quede bien la cámara ahí. Si se fijan esto ya es casi lo mismo que pescar al hilo, la ventaja de la Tenkara que es una caña larga, en este caso no es tan larga. Lo que hago es lanzar al pozón, esperar que profundice y lentamente voy trayendo las ninfas hacia mí. Y eso lo hago básicamente porque casi aquí no hay corriente, o hay muy poca. Entonces yo ya sé que por ejemplo desde la punta verde, no sé si se va a alcanzar a ver en el video, pero desde la punta verde hasta la primera mosca o la mosca de la punta debe haber un metro y medio. Y eso en pozones no tan profundo como este me permite poner apenas la punta del líder torsionado en el agua y así detectar piques. Sin embargo, la trucha que acabo de pescar, que no alcanzó a aparecer capturada en pantalla, la pesqué por tensión. Ahí estoy teniendo unos piques, hay algo de viento y pasa lo mismo en el viento que con la pesca al hilo. Se levantan un poco las ninfas. Y ya cuando llego a la orilla levanto y vuelvo a lanzar. Y así voy barriendo hasta llegar hasta allá al final del pozo. ¡Tengo otra peladilla! Lamentablemente no traje red. Voy a ver si se ve la peladilla ahí. Voy a mojar la mano. En pantalla las peladillas no tienen escamas. Son muy parecidas a un pesquerrey. En forma. O a lo mejor es un salmón. No sé, si alguien sabe lo que es, por favor me avisa. Yo creo que es una peladilla. Bueno, ahí se fue. Vamos a seguir pescando. Las peladillas las he tomado todas en la Pesant Tail, número 14 o 16. 16 debe ser ese anzuelo. Y en la número, anzuelo número 12, he sacado la Fario. Tenemos una linda Fario. También en la Pesant Tail. Muy videos colores. Espero que se aprecie bien en cámara. Como pueden ver, la técnica Tenkara es bastante efectiva. Tengo un nudo acá. Bueno, mientras limpio el nudo, les puedo ir contando. No es mi primera experiencia en Tenkara. Voy a dejar un link acá abajo en la descripción del video. Para que vean un video que hice cuando vivía en Calama. En Calama. En donde hice una primera experiencia ahí con Tenkara. Y como les decía, para este tipo de situaciones, es bastante cómodo andarla trayendo. Lo otro, no sé si lo mencioné en ese video. Pero una persona que nunca ha pescado a mosca. Es un método bastante efectivo para que empiece. Obviamente no va a pinchar tantas como van a picar. Pero sí, por lo menos las truchas que se pinchan solas, las va a poder atrapar. Y si ponen moscas emergentes o similares. Van a evitar, si es que tiene drag o algo así, no va a haber problema. Porque la persona que está pendiendo por una imitación tipo web. Si la draguea un poco, al pez no le va a interesar tanto. Voy a seguir pescando. Nuevamente, hay cañas más largas. Ahí me enredé. Voy a desenredarlo, pero hay cañas más largas. Y desde que aprendí la técnica de pesca al hilo. Encuentro que, a pesar de que esta caña es cómoda para transportar. Es muy chica. Voy a dejar acá abajo en el link. O sea, en la descripción del video, perdón. Las dos cañas que tengo, de tipo Tenkara. Y cuál recomiendo más. Especialmente para pescar a ninfa por tensión. Estoy en este bonito pozón. He pescado varias peladillas. Quería comentarles alguna técnica que utilicé en una parte del río, pero se me olvidó filmarlo. Y ahora que está más calmado y menos ruido ambiente lo voy a hacer. Que es utilizar el famoso lanzamiento de arco y flecha. Tomo, en el caso de una caña Tenkara, tomo parte del líder o típet a la altura donde termina la caña. Apunto a donde quiero dejar que las moscas caigan. Me llevo la parte que tengo afirmada a la altura de la oreja. Ni mucho más ni mucho menos. Y suelto. Y así puedo presentar las moscas en situaciones con muchos árboles. O con un árbol encima en donde lanzar por arriba de esta otra manera. Se hace complicado. Entonces utilizar el lanzamiento de arco y flecha funciona muy bien. Les voy a volver a repetir. Para cargar adecuadamente una caña Tenkara, lo que tienen que hacer entonces es... El largo del líder o típet hasta donde llega al final de su hongo. Apuntan con la punta de la caña al lugar donde quieren que dé la mosca. Llevan la parte que tienen afirmada con la punta de los dedos a la altura de la oreja. Procurando que las moscas no se vayan a enganchar en ningún lado. Y cuando tengan apuntado, suelta. Y así disparan las moscas en donde quieren apuntar. Y luego derivan como si estuvieran dirigiendo con cualquier caña. En este caso yo no me estoy fijando como cae el líder torsionado en el agua. Pero aquí es donde voy a hacer algunos cambios. Porque me he dado cuenta que se demora mucho en hundir. Lo que voy a hacer es cambiarlo por un hilo de monofilamento. No se si es fluoro o normal. Voy a tratar de que sea una fluoro bien visible. Aquí hay harta paladilla. He tenido bastos piques pero no podía enganchar una. Son chiquititas como las que pesqué en el otro lado. Bueno, como les venía diciendo. Voy a hacer ese cambio para hacer este tipo de pesca con una caña de encara. En lugares como estos cuando ande paseando siempre tener un kit en el auto. Como les decía, les voy a repetir. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. En donde hago un review de esta caña. De la otra encara que tengo. Los links a Drop. En donde pueden comprarla. La pueden encontrar mucho más barato que en la tienda de directo. Lo otro, el... El bolso que ando trayendo. Que alcanzaron a ver al principio del video. Seguramente ahora voy a cortar y se los voy a mostrar. Este bolso negro. Es de la marca... No me acuerdo que marca va a aparecer aquí en la esquina. Pero... Tenía unos similares que compré en Witch me parece. Valen re poca plata. Y te sirven. Te cabe el tubo. Te caben un par de cajas. Un kit de primeros auxilios. Tipet. Lo necesario para pescar con este estilo. Y puedes andarlo trayendo en el auto. De tal manera que si te topas con un río como este. En tu camino. Puedes pescarlo un ratito. Yo ya llevo casi dos horas. Me he entretenido bastante. Entonces para resumir. Voy a esperar tener otra captura. Filmarlo. Y contarles un resumen de este video log. Que es cortito. Pero si... Les enseña varios conceptos que... Voy a resumir. En un ratito más. Ok. Atrapé otra peladilla. En este caso la atrapé del lado. Vamos a sacarla. Ahí se fue. Bueno para resumir. Primero andar con un kit en cara. Que puede ser una alternativa para ustedes. En el auto. Para que cuando se atravesen con un riachuelo. Puedan pescarlo. Primero. Segundo. Utilizar técnicas de pesca aninfa con suspensión. Que es lo que estoy haciendo ahora. No se requiere peso adicional. Se requieren típes delgados. Y en el caso de... De ahora de esta caña. Para lograr mejor el objetivo. Voy a cambiar el... Lider toncionado por monofilamento. Pero... Con los kits que vienen en sus cañas tencaras normales. Que compren en el mercado. Les van a andar bien. Pensar para... Pesca suspendida. Tal vez en una caña más grande que este modelo. Esta es la Sotus. Que creo que es la más corta. Creo que esta es de 10 pies. Pero desde acá. Entonces tampoco es tan larga. Serán como 9 o 8 pies. Deben ser como lo normal de una caña. Porque las cañas normales una las toma aquí. ¿Cierto? La medida cambia un poco. Pero bueno. Si no la otra. El otro modelo ya se lo voy a mostrar. Todo va a quedar acá en la descripción del vídeo. Pero lo más importante de este vídeo vlog. Es... La parte... En que... Buscan los ríos en donde pescar. Con el método conocido por... Blue Lightning. El método conocido por Blue Lightning. Lo que uno hace... Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Pero se los voy a explicar rápido. Lo que uno hace cuando... Lo realiza. Hace meter Google Earth. Busca las líneas azules. Las marca en el mapa. En este caso en su teléfono. Puede ser que no. No es tan necesario que lo hagan como lo hice... En el vídeo anterior. Pero también si lo quieren hacer así. Lo pueden hacer así. Con un mapa Garmin. Bueno. La cosa es que marcan el punto. Y después... Cuando llegan al lugar. Lo pescan. Se llama Blue Lightning. Y pueden descubrir lugares como estos. No tienen que andar preguntando en foros. En cuestiones parecidas. Pueden encontrar lugares que nadie ha pescado. O que muy pocos pescan. O encontrarse con sorpresas como las que me encontré yo. Que está lleno de peladillas. También hay truchafario. Pero está lleno de peladillas. Una especie de pescado que pescamos muy poco en nuestras tierras. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Todas las pescas que he logrado acá. Han sido con... La... Mosca... Cola de Faisan. O Peasant Tail. En este caso pesqué una linda fario. Bien tomada de la boca. Pescando a ninfa. Por tensión. Entonces finalmente. Recordarles. Además de todas las técnicas que he enseñado en el canal. Y a lo mejor son nuevos en el canal. Y no conocían ese video de Blue Lining. Vayan a verlo. Es muy interesante. Y pueden descubrir lugares como este. Como ya les decía. Con muy buena pesca. A lo mejor claro. Los tamaños no son tan grandes. Puede que haya algo más grande. Si es que no sé. Pues me dedico a pescarlo todo el día. Pero para dedicarle dos horas. Con equipo ultraliviano. Como es el Tenkara. Con pesca ninfa. Ahora se preguntarán. Qué moscas ando trayendo. Para finalizar. Entonces. Las moscas. Peasant Tail. Hard Scare. Peasant Tail en varios tamaños. Hard Scare en varios tamaños. ¿Por qué elegir la Peasant Tail sobre la Hard Scare? En estas aguas. Porque son muy oscuras. Aguas más oscuras. Moscas más oscuras. Y aguas más claras. Moscas más claras. Moscas más claras. Patrones. También pueden traer. Patrones. Multipropósito. Como la. La famosa Prince. Que en estos momentos. No me dio resultado. Copper John. Que son bastante pesadas. O. Moscas de pesca al hilo. Pues que una hoja. Bueno. Esa es la sensibilidad. Que tienen que tener. Cuando están pescando. Por tensión. Y más o menos. Con esas moscas. Se pueden defender. Desde tamaño 12. Hasta tamaño. Hasta tamaño 16. Que fue. Con lo que empecé. Partir pescando. Ahora creo que. Tengo una 14. Y una 16. Pero me ha ido. Bastante bien. Si les gustó. Este video. Y este tipo de video. Háganme un like. Suscríbanse al canal. No se olviden. De revisar. Todas las listas. Que tengo. Porque a lo mejor. Se perdieron videos. Tan interesantes. Como la de. Blue Lightning. O. Utilización. De Google Maps. Y GPS. Para llegar. A ríos desconocidos. Sumado. A todo. Lo que hemos hablado. De la pesca. Aninfa. Más. Sumado. A equipos. De Tenkara. Más. Sumado. A las moscas. Que siempre les digo. Que andan trayendo. Los resultados. Son. Estos. Si les gustó. El video. Denle like. Compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Vuelta. Sea. Cervez. Dauro. Todas. Dauro. Cervo. Dauro. Trencado. Masondo. Estar. Trencado. Lucas. Gracias por ver el video.